A pocas horas de dar inicio al conversatorio convocado por la Organización Femenina Popular en conjunto con la diócesis de Barranca Bermeja y movimientos sociales del distrito en donde se espera contar con la presencia de los candidatos y candidatas a la alcaldía con el fin de escucharlos y ser escuchados. Es un día muy bonito para Barranca Bermeja porque vamos a tener un conversatorio popular, muy amplio por lo mismo, con la convocatoria de una gran cantidad de organizaciones sociales e instituciones en las que está la UGP, el Programa de Desarrollo y Paz, la diócesis, lógicamente, la Unipaz, etc., las juntas de acción comunal, credos, de tal manera que es una convocatoria muy amplia y en donde esperamos que estén todos los candidatos y candidatas a la primer cargo administrativo de nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. Durante el conversatorio se aplicarán ciertas normas entre las cuales incluye la prohibición de usar prendas alusivas de algún candidato con el fin de garantizar el éxito del evento. Hay unos moderadores, hay unas normas para que se haga el ejercicio, que eso nos ayuda mucho al primero al entendimiento, a la altura del encuentro, a mantener precisamente la civilidad y a aprovechar mejor la intervención de cada uno de los participantes, de cada uno de los candidatos. Monseñor Ovidio Giraldo expresa la importancia de conocer las propuestas de los candidatos y candidatas. También espera que los invitados puedan proporcionar una retroalimentación para sus programas de gobierno. Es posible dar muchos pasos hacia adelante. Tenemos con ocasión del debate político para la elección del nuevo alcalde distrital una oportunidad maravillosa de aportar, de aportar todos al diseño del programa del nuevo gobernante, porque esto no se trata solo de una visión unilateral, un gobernante pone su nombre, un candidato pone su nombre, su visión. Hay que también ayudarles a enriquecer. Esperamos en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Esto es un conversatorio popular sin restricción de participación. Hay unas reglas para que el conversatorio sea optimizado, sea elegante y vuelvo y digo para que todos puedan hablar los candidatos y haya una buena participación de la comunidad. Entonces, allí esperamos a todos los que puedan acompañarnos a las 2 de la tarde, hoy 2 de octubre, en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Asimismo, extiende la invitación a toda la comunidad para que asista y participe en este evento, con el objetivo de conocer las futuras propuestas para Barranca Bermeja.